consultar con un especialista sobre este tema, sobre temas educativos precisamente, y por eso hemos hecho contacto con Natalia Palacio, que es psicopedagoga, es alguien especializado, idóneo en el tema, ella trabaja en el Centro Terapéutico Aligüe, así que ya la saludamos a Natalia. Buen día, Natalia, bienvenida a Lo que pasa en Sonda TV. Hola Mar, buen día. Natalia, bueno, explicábamos un poquito en la introducción, decíamos de esto que se pretende implementar en la República Argentina con las escuelas doble jornada, la posibilidad de agregar una hora más de clase en las escuelas primarias, ¿cómo se analiza cuál es la mirada desde el punto de vista profesional de un psicopedagogo sobre esta situación? Bien, bueno, primero que nada, tener en cuenta que esto es una normativa que nosotros ya teníamos, desde el año 2006, cuando se actualiza nuestra Ley Nacional de Educación, es decir, que era un trabajo progresivo que se venía pensando, incluso ya está implementado en algunas escuelas de la provincia, hay cerca de 70 escuelas que tienen hoy jornada doble o jornada completa, que los chicos ingresan a las 8 de la mañana y están hasta las 4 y media de la tarde. Teniendo en esos momentos diferentes áreas, diferentes especialidades donde los chicos se van formando. En estos momentos también reciben todo lo que es alimentación, desayuno, almuerzo y merienda. Y bueno, hoy lo que se busca es como ampliar este tiempo. Si es verdad que algo que ha apurado esta situación es este vacío que hubo durante los últimos dos años, pareciera que ha acelerado la necesidad de que esto se concrete y bueno, por eso salió hace muy poco el Ministro de Educación de Nación a decir que íbamos a tener la implementación total de la ley y que se está analizando cómo llevarla a cabo. La verdad que es difícil, porque hay muchos huecos, que son los que hemos escuchado en el último tiempo, desde el lado de los docentes, cómo se va a implementar. Si es que realmente, por ejemplo, la provincia cuenta con la cantidad de docentes necesarios para que cubran todos estos cargos, eso sería algo bastante importante tener en cuenta. Por otro lado, cómo se van a solventar los nuevos gastos que va a tener, porque a nivel económico va a generar un gran impacto, no solamente por el pago de sueldo, sino por todo lo que tiene que ver con darles de comer a los chicos, por ejemplo, en las instituciones, mayor limpieza, mejora la infraestructura. Y bueno, por otro lado, esto que tiene que ver con la infraestructura. Esto es lo que se viene analizando en el último tiempo. La verdad que se ha puesto mucho el foco en esto porque muchos sectores han salido a hablar de esto. Y yo les diría, bueno, se está pensando en cómo lo que no se conoce, o por lo menos lo que no se ha dado a conocer, que seguramente lo están hablando, pero es qué vamos a usar, en qué vamos a usar ese tiempo, cuál es la finalidad, cómo está pensada la implementación. Porque hoy una hora más, si bien parece que no es mucho, en los chicos y en los perfiles nuevos que estamos manejando en las escuelas, la verdad que parece un montón. Tenemos chicos que a las 11 de la mañana ya se quieren ir a sus casas, y no estamos hablando de chicos que tengan alguna discapacidad o que tengan algún tipo de proceso de inclusión, sino que estamos hablando de chicos que vienen acostumbrados de la inmediatez, del poco tiempo, del uso de celulares, que todo es rápido, pantallas, y de repente estar cuatro horas dentro de las instituciones escolares parece un montón, parece aburrido y parece por ellos mismos hasta una pérdida de tiempo. Bueno, y por otro lado, Natalia, lo que se pretende es hacer más hincapié en esto de las escuelas doble jornada, ¿no? ¿Cómo se mira eso, la escuela doble jornada, donde usted decía el niño está más tiempo en la escuela, comparte más con sus compañeros, socializa más tal vez, pero por el otro lado está también, comparte un desayuno, comparte un almuerzo, una alimentación que tal vez en la casa no lo tiene, o tal vez no en la misma medida, ¿no? Sí, esto también es real, es muy importante lo que vos decís, porque últimamente, y teniendo en cuenta la crisis económica, económica por un lado, pero el lugar de vulnerabilidad donde están hoy los estudiantes, es como una solución bastante importante, diría yo, o sea, son espacios de contención y de resguardo para los estudiantes, para estudiantes que a lo mejor pasen mucho tiempo solos, en sus casas, y no estoy hablando de estudiantes de a lo mejor bajos recursos, o de estudiantes de estratos sociales con mayores necesidades, sino que también de chicos que papás están trabajando todo el día, están a cuidado de abuelos, de tíos, de niñeras, entonces uno dice, bueno, la verdad que la escuela hoy tiene un papel fundamental en esto, de cuidar, y te diría que desde ese lado es muy positivo, ¿sí? Para poder seguir cuidando todos estos espacios, por la mirada asistencial de la educación. Pero si esto no tiene una planificación real en los aspectos pedagógicos, y un acompañamiento real hacia los docentes, la verdad que el tiempo de viabilidad va a ser muy poco, porque no va a pasar mucho tiempo que tengamos docentes con cartillas médicas muy agotados, porque es tiempo que van a tener que salir a llenar casi de una manera artesanal y con pocos recursos. ¿Cuánto es el tiempo que un chico en edad escolar primaria, en este caso, puede mantener la atención, digamos, lo ideal, el promedio en una clase, por ejemplo? El promedio es bastante relativo, por un lado, y eso la escuela sí lo contempla, ¿sí? Porque nosotros tenemos módulos u horas de aproximadamente 40 minutos, o dos horas juntas, que son de una hora 20, ¿sí? Perdón, de 80 minutos. Entonces esto hace que después tengan recreos, donde los chicos pueden salir, dispersarse, vuelven a entrar al aula, entonces eso sí está contemplado, es nuestra organización, ¿no? En el sistema educativo. Sí, lo que hay que ver es cuál es la propuesta innovadora, y en esto sí hay que hacer mucho hincapié, desde la propuesta innovadora siempre viene de la mano del docente, y cada vez se le pide más al docente. Yo hoy pensaba, ¿no? En esta charla que íbamos a tener, decía, bueno, qué difícil es acompañar el proceso del docente, cuál va a ser la retribución, y no estoy hablando solamente de una retribución económica, que sabemos hoy, que es muy importante, pero cuánto valoramos, ¿no? Y es un llamado a pensar nosotros como familia, si hasta el año pasado o el anteaño pasado sentimos que se nos iba la vida tratando de hacer una guía en casa. Claro. Ni hablar si teníamos dos chicos en etapa escolar y tenían necesidades diferentes. Imaginen y diversifiquen eso en un aula de hoy entre 25 y 30 alumnos. Realmente yo, como familia, como sociedad, como persona que acompaña, como actor institucional, porque nosotros cuando tenemos adentro de la escuela, tenemos el alumno, el personal de maestranza, o porteros, directivos, docentes y padres. Somos todos como actores institucionales. Entonces, ¿cuánto yo me estoy comprometiendo con esta institución que le está dando el futuro a mis hijos? ¿Cuántas veces yo me acerco al docente y le pregunto, señor, no le fue bien en la prueba, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cuántas veces reviso la mochila en la casa para que lleve todas las cosas que se le pidieron? Y le dice, bueno, no tiene que ver con lo económico, pero sí tiene que ver con valorar y preparar al estudiante para que llegue en mejores condiciones al aprendizaje. Entonces, bueno, por ahí la retribución tiene que ver también con la mirada de familia. ¿Cuántas veces yo genero un espacio de diálogo y de contención para el docente? O por lo menos no voy haciendo un discurso que genere desprestigio para el docente. Uno cree que solamente trabaja cuatro horas, que tiene muchos meses de vacaciones. Y la verdad que todos conocemos un docente y sabemos que no es la realidad. Ahora yendo a ese punto, recién le preguntaba la concentración de un alumno, ¿no? Y para un docente, contemplando todos estos detalles que usted me dice, ¿cuánto es más o menos lo aconsejable, digamos, que un docente puede estar al frente de un aula en una jornada, ¿no? Teniendo en cuenta que además generalmente no está solamente en un colegio, sino que además va y viene con otras instituciones escolares, ¿no? Miren, sería ideal y sería una realidad muy buena que el docente pueda tener un solo cargo, ¿sí? Por todo esto que hablamos de que es el trabajo extra, de que puede estar en una jornada, puede estar trabajando, puede estar disponible para la interacción con sus alumnos, para generar nuevos aprendizajes, y después estar en su casa y preparar material y organizar cosas. Eso sería lo ideal. Hoy sabemos que no pasa, pero bueno, también que las demandas cada vez no solo en tiempo, sino en actividades o en cosas que le estamos pidiendo hoy a la escuela. Hoy le pedimos educación vial, educación en valores, educación en salud, educación sexual integral. La verdad que aún antes pensaba la escuela como solo que nos ayudaba en lo pedagógico o que iba dando el conocimiento desde lo pedagógico, y hoy hemos diversificado eso. Entonces, bueno, el docente tiene que ir haciendo una búsqueda continua de estos recursos. Y no es fácil. Incluso nosotros tenemos docentes que en una escuela están en primero y en otra escuela están en quinto o en sexto. Entonces, yo les diría pensar también la mirada de invertir más en educación. Desde mi lugar la plantearía tal vez en mayor profesionalización para los docentes, y que esto no dependa de que el docente pague su formación, de la voluntad, del tiempo que tenga disponible, sino que sea una formación continua, especialización en algunos ciclos, especialización en el primer ciclo, en el segundo ciclo, en algunas materias, que va generando que el docente tenga cada vez mayor cantidad de recursos para poder enseñar a sus estudiantes. Correcto. Natalia, no tenemos mucho tiempo, es un tema interesante para abordarlo, incluso me quedan un montón de preguntas, de consultas. En resumen, ya para cerrar, Natalia, ¿qué aconsejaría desde su perspectiva para abordar este tema, para ponerlo en práctica, digamos? Bien. Yo primero que nada volvería a poner en tela de juicio esto de que si mayor cantidad es mayor calidad, volvería a pensar en una educación centrada en el estudiante, de que dejemos de mirar de que el desfasaje o las dificultades estuvieron en los dos últimos años, sino que en realidad nosotros tenemos muchos años de crisis educativa en nuestro país, y por sobre todo volvería a mirar a esta dinámica docente-alumno, donde ambos estén disponibles para un verdadero encuentro y donde tengan recursos para que el aprendizaje se dé. Bien. Me queda una preguntita sobre el final. Natalia, en el censo que se va a realizar próximamente, que se está realizando ya en forma digital, ¿había algunas objeciones de una parte de la sociedad? Porque allí no se menciona o no se contempla la palabra discapacidad y se designa con otras denominaciones al censo cuando hay que llenar los casilleros. ¿Cuál es la mirada desde su punto de vista? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por preguntar sobre eso. Es muy importante que todos sepamos que no se va a hablar directamente de discapacidad en el censo, sino que se va a preguntar sobre las dificultades para que los accesos... El INDEC ha prometido en el año 2023 llevar a cabo una estadística específica sobre discapacidad, pero solamente se va a hacer para las personas que en el censo digan que sí tienen una dificultad. Entonces, llamar a toda la población, que todos los que tengan dificultad motora, dificultad en el lenguaje, tengan algún diagnóstico que puede ser que tenga o no certificado de discapacidad, que digan sí en la pregunta para ser visible la discapacidad y para que se puedan implementar políticas públicas reales y que estén acordes a las necesidades del colectivo de discapacidad. Así que, bueno, en el censo digan sí a las preguntas de dificultades si hay una persona con discapacidad dentro del grupo familiar. Lo ideal es entonces hablar de discapacidad, no hablar con otros términos. Sí, lo que corresponde, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es hablar de personas con discapacidad, porque hace mención a las limitaciones de la persona y a las barreras que nosotros ponemos como sociedad. Bueno, Natalia... Ese sería un diálogo correcto. Sí. No se usó, pero bueno, digan sí a la pregunta. Perfecto. Gracias, Natalia. La vamos a recrear seguramente más adelante porque hay muchos temas que tenemos que abordar con usted. Le agradecemos por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Natalia Palacio, psicopedagoga, entonces, hablando sobre estos temas, ¿no? Que son candentes, que son de actualidad. Esto de las escuelas es probable que no se implemente.